En Apocalipsis nos habla la palabra del Señor en mensajes a las iglesias donde está en Apocalipsis empieza el 2 hablando a las iglesias y da mensajes a las 7, dice mensajes a las 7 iglesias. No es que digamos ha sido para cada iglesia sino para 7, da 7 mensajes para la iglesia que es para que nosotros nos santifiquemos a través de esos mensajes, o sea que la palabra de Dios nos santifica cuando nosotros la leemos y la practicamos y nos damos cuenta de las cosas que debemos de hacer y de las cosas que no debemos hacer. Entonces el mensaje a las iglesias es que ha tomado 7 mensajes por el cual cada mensaje es para tener esos cuidados y esos cambios que debe haber si es que uno ha entrado en esas y ha cometido esos errores o pecados. Acá la palabra de Dios nos habla y en este, justamente en este día quiero quiero empezar o dar este estudio de Apocalipsis 2 donde habla de algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como cristianos como cristianos fuertemente, anhelantemente en este tiempo y es, dice, el mensaje a Éfeso, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Amén, dice acá este mensaje que es importante yo considero que es importante termina diciendo al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso considero en este tiempo que es importante que nosotros nos encaminemos corrigiendo en este pasaje corrigiéndonos por medio de este pasaje la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y acá justamente está hablando eso está en Mateo que el amor de muchos se enfriará y en los últimos tiempos y viendo la situación en que estamos viviendo como les decía me era importante compartir este pasaje donde nosotros tenemos que entender que a veces estamos trabajando aún para el Señor porque acá está, ¿no? dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo entonces acá nosotros podemos ver y está diciendo conozco tus obras o sea, hay obras buenas que está haciendo la iglesia hay un arduo trabajo y paciencia ya hasta de paciencia estaba siendo formada y que no puede soportar a los malos porque ya hay un discernimiento, ¿verdad? todo eso ya está teniendo la iglesia y dice y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos hay un hay un cuando nosotros venimos al Señor lo primero y entramos en un en un anhelo de Dios y en un hambre de Dios y entramos en en santidad lo primero que Dios nos da es discernimiento y podemos discernir algo que también se pierde cuando uno retrocede el discernimiento es tan importante en la iglesia de Cristo y muchas veces cuando uno se aleja o o peca o retrocede también se va el discernimiento y es algo tan importante para que nosotros podamos como dice acá, ¿no? había probado y había había hallado mentirosos entonces nosotros tenemos que entender todo todo lo que Dios nos da para poder conservar para poder aportar para poder ser útil para la iglesia de nuestro Señor que somos ¿verdad? entonces dice has sufrido todo eso está está siendo la iglesia o sea una iglesia bastante como podríamos decir aprobada ¿no? por Dios y pero vamos a ver qué cosa dice luego dice pero tengo quiero ahondar un poquito más dice has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre nosotros nos podemos ir ubicando ¿no? como uno hace o sea uno está haciendo y que esto no sea que nos parezca que estamos bien porque estamos haciendo dice has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado o sea has sido has estado trabajando ¿cómo se trabaja para Dios? se trabaja de montón de formas uno trabaja y sí de repente uno está muy empeñoso trabajando para el Señor y sintiendo yo lo amo a Dios yo hago esto yo voy yo canto yo me congrego yo limpio la iglesia yo barro y yo estoy haciendo y ayudo en todas las formas y parece una persona activa y que bueno pero hay algo que dice acá el Señor y dice ¿no? por amor de mi nombre y no has desmayado o sea el ha sido ha sido persistente eso eso estamos viendo acá o se está hablando de un creyente que parece que está muy bien y muchas veces nosotros podemos pensar que estamos muy bien porque estamos haciendo estamos sirviendo estamos trabajando y podríamos decir no yo sirvo a Dios y yo hago y yo estoy ahí siempre y puede estar uno muy solicito en todo puede ser en la alabanza puede ser en todas las áreas que se necesita en la iglesia y uno lo está haciendo y dice y no has desmayado o sea has seguido adelante no has retrocedido en ese servicio en eso en ese hacer para el Señor ¿no? en ese trabajo trabajando para el Señor hasta uno puede uno puede predicar uno puede salir uno puede evangelizar todo esta iglesia hacía todo con paciencia y con arduo trabajo o sea era una excelente iglesia parecía ¿no? que estaba muy bien y pero estos mensajes para las iglesias precisamente es para que nosotros nos ubiquemos en qué hemos fallado y qué es lo que el Señor requiere de nosotros y a veces el creyente está caminando creyendo que está bien creyendo que todo está caminando bien en su vida pero acá dice algo que dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ahora cuando dice tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿por qué es importante el primer amor? lo comparamos con el matrimonio cuando uno se casa enamorado en el matrimonio piquitos y fotos de piquitos y abracitos y todo que lindo es el matrimonio todos nos gustan un matrimonio ¿no? es algo que está realizándose porque se aman y entonces están como que diríamos en el primer amor pero ¿qué sucede después? de pronto viene el divorcio ¿por qué? hoy en día bien rápido ¿verdad? vienen los divorcios que nosotros podemos ver ¿por qué? porque que se enfrío porque se perdió no se cultivó algo sucedió y cuando acá el señor está diciendo pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿por qué es importante? si en el matrimonio se termina va bajando va menguando ese amor y termina en que ya no se pueden soportar y ¿qué pasó si se amaban tanto? algo sucedió ¿verdad? entonces se dejó entrar algo que quitó ese primer amor que se profesaban tener ¿y termina en qué? en una separación en una pelea en un divorcio en algo en una destrucción cuando acá está diciendo tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿por qué es importante? porque si uno no vive en el primer amor entonces se ha enfriado y eso es tan importante porque ¿por qué no tenemos que dejar el primer amor? porque si nosotros no andamos en el amor de Dios si nosotros no andamos cada día en el amor de Dios entonces nosotros no nos estamos no estamos entendiendo que si perdemos ese primer amor ya no somos sus discípulos y eso es lo triste y lo y que muchas veces uno vive engañado creyendo que todo está bien pero ya no hay una relación con Dios pero ya no hay una relación de la cual nosotros tenemos que esforzarnos en vivir en una relación con Dios ¿cómo fue al inicio? entonces cuando yo les decía que era tan importante para mí en este día decir recordar este mensaje porque cuando la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y ver nosotros en este tiempo cosas que tan fuertes que estamos viendo donde no hay sensibilidad en qué posición estamos nosotros los cristianos si hemos dejado el primer amor en qué posición estamos al ver esto cuando podemos ser influenciados con todo lo que está sucediendo y compartir muchas veces tal vez lo que va pasando ¿por qué? porque uno ha dejado el primer amor porque lo que nosotros tenemos que demostrar es el amor de Dios que está en nosotros si se enfría es que nosotros ya no estamos dando el amor de Dios entonces ¿qué sucede cuando uno se ha enfriado entonces uno ha perdido la sensibilidad si en el mundo nosotros si las personas que no conocen a Dios nosotros estamos viendo cómo se ha enfriado la sensibilidad entonces como creyentes en qué posición estamos frente a lo que está sucediendo qué estamos diciendo qué estamos haciendo qué estamos sintiendo si nosotros no tenemos el amor de Dios dentro vamos a ser fácilmente influenciados por lo que vemos y lo que está sucediendo en este tiempo por eso es que el Señor dice has dejado el primer amor por eso lo comparé con el matrimonio o sea ya no hay ya no hay nada para poderse decir entre dos personas nos divorciamos ya no te soporto a qué punto llega el enfriamiento por eso es que Dios dice en su palabra y lo recomienda cuando dan los mensajes son siete cosas que hay que cuidar en lo que está diciendo el Señor en la primera la primera es la que dice lo que tengo contra ti porque cuando se enfría ese amor qué cosa estamos manifestando qué relación tenemos con Dios ninguna entonces es por eso lo toma acá cuando dice recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete de dónde entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer dónde está el punto para sacarlo dónde está dónde está ese 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 quiebre qué fue lo que ocasionó ese quiebre para enfriarte dónde está dice acá lo dice recuerda por tanto si dice la palabra de Dios recuerda entonces tenemos que hacer memoria qué hizo que yo ya no tenga esa relación fue un enojo fue una persona fue un lugar fue un trabajo qué fue lo que quitó ese primer amor y lo que te estorbó recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete arrepiéntete o sea hay que recordar cuál fue ese punto y sacarlo de nuestra vida si es necesario sacar hay que sacar y arrepiéntete y haz las primeras obras y haz las primeras obras recordar qué hacía yo antes cuando vi del Señor qué hacía qué es lo qué es lo que hacía tendremos que buscar las las grabaciones de los primeros tiempos de cada uno por ahí nos vamos dando cuenta tenemos que tenemos que ser valientes por qué por qué vamos a tenemos que ser valientes recordar dice recuerda recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete o sea que el Señor nos está diciendo tú recuerdas qué fue lo que te separó de mí y arrepiéntete deja y arrepiéntete recuerda qué fue qué fue lo vuelvo a repetir puede ser una persona puede ser un vicio puede ser una diversión puede ser una persona puede ser algo un trabajo algo algo que te quitó y te separó es tan importante que nos dice la palabra de Dios porque lo vuelvo a repetir qué hay qué puede haber si ya no sientes nada el haber dejado el primer amor es ya no sentir por Dios entonces nosotros no nos no nos estamos llenando del amor de Dios qué cosa vamos a dar en estos tiempos que estamos viendo con tristeza todo lo que está pasando qué estamos diciendo y qué estamos sintiendo si el amor de Dios está en el corazón entonces algo vas a sentir si no nos influenciamos y estamos también de qué bando no nosotros no estamos llamados para eso si por eso examinémonos qué hay en nuestro corazón y arrepentirse y dice y haz las primeras obras haz qué hacía yo vuelvo a hacer me arrepiento y vuelvo a hacer vuelvo a buscar a Dios vuelvo a retomar entonces dice pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido esto es vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido esto es tan importante y lo voy a volver a repetir porque el amor de Dios ya no está en nosotros o sea esa es la llama encendida el primer amor es la llama encendida la pasión la pasión por Dios que no se debe perder que no no debes dejar que nadie te quite el primer amor que nadie te quite ese primer amor y hacer lo que uno hacía antes y es como volver a empezar y como tenemos a un Dios de los nuevos comienzos Dios nos recibe nos da pero tienes pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco o sea tienes te das cuenta las cosas que que no son no le agradan a Dios todo uno sabe ahí nos está diciendo clarísimo o sea nosotros sabemos pero está diciendo dejaste el primer amor lo más importante ¿por qué? porque si no tenemos el amor el amor de Dios entonces no estamos siguiendo a Dios volvemos al matrimonio si el matrimonio se enfrió entonces ya no es ya no es ya no hay esa relación ya se perdió ya puede entrar cualquier cosa ya puede entrar otras personas por eso es que entra puede entrar cuando uno deja el primer amor entra ya otras situaciones y por eso en estos tiempos peligrosísimo hay que volver al primer amor porque nos va a influenciar toda la frialdad que estamos viendo en estos tiempos y nosotros no nos vamos a dar cuenta porque ya el amor de Dios que debería estar brotando fluyendo se enfrió y termina diciendo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o sea si tú entiendes si tú lo entiendes y lo recibes y si y si es importante para ti el candelero es que tiene que ser importante porque no podemos vivir sin 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 el candelero no podemos vivir sin la llama no podemos vivir sin el fuego del Espíritu no podemos vivir no no podemos no debemos vivir y lo dice claro el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios el que venciere el que venciere si hablamos de vencer estamos hablando de valentía entonces si hablamos de valentía quiere decir que y de vencer quiere decir que es una lucha quiere decir que uno tiene que poner su esfuerzo uno tiene que hacerlo como lo 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 hacemos para muchas cosas verdad y uno se empeña porque tiene que hacer porque tiene que conseguir porque tiene que voy a trabajar porque necesito ese ese recurso necesito ese dinero voy a trabajar me voy a esforzar nosotros nos esforzamos por todo pero la palabra de Dios también está hablando de esforzarse de para no para volver a ese primer amor si uno lo perdió o si lo está perdiendo o si algo está pasando esforzarse por volver esforzarse por volver solamente está en hablar con Dios solamente está en decir señor yo reconozco que me he dejado robar por esto y yo dejo eso dejo lo que me está robando para volver al primer amor tenemos que identificar que nos está robando el primer amor y volver arrepentirse y volver mucho más en estos tiempos que no formemos parte de los últimos tiempos donde el amor de muchos se enfriará sino de ser entendidos y de decir yo vuelvo vuelvo a buscar a Dios vuelvo a tener mi intimidad con Dios vuelvo a buscarlo vuelvo a servirle vuelvo a a amarlo a sentir que él es y que siempre está entonces ser vencedores dice y le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso y que quiere decir eso la vida eterna vida eterna nuestro caminar no hay vida eterna si nosotros no caminamos en ese primer amor y volvemos quita todo lo que te está estorbando a ese primer amor todo lo que te roba nada es más importante que la vida eterna amén nosotros tenemos que escoger y tenemos que escoger en algo que a veces nosotros no podemos dejar hay que dejar porque nada te va a dar lo que Dios te da nada 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 te va a llenar nada te va a saciar si solamente es lo que Dios te da porque solo Él es fiel solo Él es poderoso solo Él es eterno grande misericordioso Él es todo nadie te va a dar lo que Él te da no lo cambies con nada ni con nadie y vuelve al primer amor amén vamos a vamos a orar dando gracias al Señor en esta noche Padre amado te damos gracias Señor por tu palabra y en estos tiempos oh Dios que vemos tanta frialdad que vemos Señor tantas cosas crueles no queremos Señor ser insensibles que tu amor Señor invada todo nuestro ser que seamos Señor buscadores de tu presencia para impregnarnos Señor de ese amor que seamos Señor discípulos tuyos en donde deseemos y necesitemos de tu amor Señor oh Padre te pedimos perdón Señor cuanto hemos dejado hemos dejado el primer amor hemos más muchas veces nos ocupamos de otras cosas y no de buscarte oh Dios perdónanos Señor y queremos volver a ese primer amor a esa pasión Señor con que estábamos desde el inicio Señor que cada uno podamos recordar nuestros inicios y de todo lo que hicimos lo que hacíamos y volverlo a hacer te damos gracias Señor porque tú nos das una oportunidad y nos vuelves a dar la oportunidad Señor cuán grande y maravilloso y bueno eres Señor grande grande es tu amor y ese amor tan grande queremos Señor que también fluya en nosotros gracias Padre porque por tu palabra nos podemos santificar y agradarte Señor gracias te damos en esta noche Señor porque eres bueno grande maravilloso Rey alabado sea tu nombre Señor por siempre en el poderoso nombre de Jesús Amén Amén que tal